Para toda la gente, el tema de cosas buenas, que parecen malas, para que siga bailando toda la chavista, todos los caballeros en esta noche grande de cumbia. No te dejaste de hablar, y piensa que eres culpable, si ya dudaste bien, ¿en qué caso tienes que indicarte? Pobre de mi corazón, que nada más que te digan, niñas de que dirán, ni uno, no a ti y yo te digan, lo que te cuentan por ahí. Y las cosas malas, que parecen buenas, que parecen malas, me dice que no las haga, y las cosas malas, que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas, que parecen malas, me dice que hay que guardarlas, y las cosas malas, que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas, que parecen malas, 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 que parecen ¿Qué dudas te le vi? ¿Qué caso tiene que explicarte? Póngale mi corazón, que las dudas te le digan, que leyes se que dirán, que no lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí. Póngale mi corazón, que las dudas te le digan, cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan, y las cosas malas que parecen buenas, de tanto que diga nada. Póngale mi corazón, que las dudas te le digan, que no las hagan, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Uy, 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 ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, chiquita! ¡Ahí está! ¡Mira, mira el compañero! ¡Baita, que baila! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Tómale la foto, tómale la foto! ¡Muy bien, Cono! ¡Para toda la salud! ¡Voy a por el maravar, un partido que hay, yo, compadre! Y ahora tiene un saborcito, lo que nunca falta, frío, para que toda mi raza se canta, ya te salva a todos los caminos en esta noche. ¡Ven y poquito! ¡Voy a hacer más, eh! ¡Se oye el calor de mi quito, pero se va a dar el frío! ¡Vaya! ¡Ve está, monocito, frío! ¡Lo que te gusta, pa! ¡Te gusta! ¡Vaya, vamos! ¡Siete, monocito, sábado! ¡Ve está, monocito, sábado! ¡Ve está, monocito, sábado! ¡Ve está, monocito! ¡Que parecen más para todos los enamorados! En esta noche, el zorro de los desengados, tocándole con cariño a toda mi raza que se encuentra bailando. Y a los que no nos invitamos a bailar esta noche, así que fácil de bailar, los boletos ya están en taquilla, la música del zorro continúa en esta noche. Tenemos felicitos, que salúen a toda tu raza, a toda tu gente en esta noche, a los cantineros que están bailando, baila que baila. ¡Dónde, pues! ¡Ya está, compadrito! Nos está juntando el tema de la soñadora Como lo sabe hacer el zorro en su disco